Dios los bendiga a todos esta mañana hermanos, soy el pastor Esteban Firmani de la Iglesia Pentecostal Unida de San Pedro de la Paz, aquí en la octava región y desde el sur quiero mandar un caluroso abrazo y cariño a todos nuestros hermanos, líderes encargados de obra, pastores que están participando en este maravilloso programa de 40 días de oración y ayuno. Esta semana vamos a estar ayunando y llorando por nuestra juventud y como líder nacional siento una carga especial por los jóvenes. Muchas veces se ha dicho de manera equivocada que la juventud es la iglesia del mañana, pero en realidad la juventud tiene un rol protagónico en el presente, la juventud es la iglesia del hoy y el enemigo lo sabe muy bien, él va a esforzarse por quitarnos a nuestra juventud porque nuestra juventud no solamente es el enlace para continuar en esta nueva generación llevando el evangelio, pero es una fuerza importante para lo que el Señor quiere hacer. Hay muchísimos ejemplos en toda la Biblia donde jóvenes hicieron grandes proezas y podríamos partir del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde jóvenes muchas veces tuvieron que lidiar con crisis de identidad, donde tuvieron que tomar decisiones, donde tuvieron que permanecer firmes. Me gusta partiendo del Antiguo Testamento de Josué y Caleb, cómo se quedaron con su líder. Me encanta hablar acerca de Moisés, cómo él siendo un joven tuvo que lidiar con una crisis de identidad y decidirse por el Señor y los hebreos, el pueblo del Señor antes de ser un egipcio con todos los placeres. Me encanta la historia de los tres hebreos, Misael, Ananías y Esarías, que tuvieron que permanecer firmes contra un sistema opresor y que fueron capaces de mantener su identidad intacta, donde se negaron y rehusaron a ser parte de un sistema mundanal. Pero creo que finalmente el Señor termina honrando y levantando a aquellos jóvenes que toman la valiente decisión. Hoy día no es muy diferente. Vivimos en un mundo donde la inmoralidad y las tinieblas se han acrecentado. Nuestros jóvenes, después de que salen de nuestras iglesias, tienen que salir a un mundo que es un mundo mucho más complejo que tal vez nos tocó a nosotros en la generación anterior tener que lidiar. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos un llamado muy fuerte, muy grande a rodear con nuestras oraciones, a interceder por nuestros jóvenes para que no solamente se mantengan puros, sino que puedan ser una luz en este tiempo de oscuridad. Así que oramos, rogamos al Señor para que el Señor levante, el Señor les dé valentía, el Señor ayude a brillar a nuestros jóvenes y tal como en ese último ejemplo que les mencioné de Misael, Ananías y Esarías o tal vez algunos quizás lo recuerdan más como Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que les dieron en Babilonia. Ellos terminaron siendo diez veces mejor que todos los otros jóvenes que estaban alrededor de ellos. Que el Señor les dé la unción grande y poderosa a nuestra juventud, que se atreve a vivir para el Señor, reciban una recompensa no solamente venidera en la eternidad, sino que aquí el Señor los levante, los honre por su valiente decisión por negarse al mundo, que el Señor los haga brillar y les recompense de manera especial. Así que desde ya oramos que el Señor haga algo poderoso en cada uno de ellos, Señor, les dé la fortaleza y siga dándonos un avivamiento grande a nuestra nación. Señor, bendiga la juventud de nuestro país en el nombre del Señor Jesús.